México es posiblemente el país que posee la mayor industria de doblaje, al menos hablando Latinoamérica, contando con muchísimos actores y actrices con voces emblemáticas. Lo que no sabes es que detrás de algunos hay un lado oscuro y datos bastante turbios, desde acoso llevado a cabo en las mismas instalaciones hasta el nepotismo más descarado que te puedas imaginar. Comencemos con el llamado Señor Abrazos, o por su nombre real, Alejandro Mayen, quien ha prestado su voz para personajes como Hal de Malcom el del Medio o Peter Griffin de Family Guy. El sobrenombre tiene su origen de Rubén Trujillo, otro actor de doblaje que en 2014 subiría un video a su canal de YouTube criticando un hasta en ese momento desconocido sujeto que llevaba varias ocasiones de propasarse con actrices y actores. Yo ya sabía de los directores que te obligan de alguna forma a tomar sus cursos o ir a sus escuelas y tomar sus lecciones de doblaje para poder trabajar con ellos, por lo menos me parece una práctica bastante podrida. Pero este es el director llamado el Señor de los Abrazos. Y le dicen así porque a todas las chavitas que empiezan, las chavitas carnositas que tienen alguna cosa abrazable, ay las abraza y les amacujan y ay mi vida y acá, todo lo tienen que aguantar las chamacas según me dice este compañero. Es una vergüenza que hoy estés amacujando a la gente, que estés de alguna forma sometiendo a estas muchachitas a tus abrazos, a tus caricias, a tus besos, porque hay muchachas que se han quejado de que les pides besos para un personaje. Estás casado y tienes hijos cabrón, no mames, ten un poquito de vergüenza o de amor propio o de algo cabrón. No da nombres ni señala culpables, simplemente da un mensaje de conciencia en busca de que la persona pare y la comunidad de actores despierte, hecho que poco le importó a la audiencia, quien le exigió 10 y un nombre, derivando en la siguiente respuesta de un molesto trujillo. Y pide sangre, quiere el nombre del señor de los abrazos y dicen de una forma incluso hasta violenta, ¿para qué subes las cosas si no vas a decir el nombre? Incluso me escribió una persona diciéndome, si no vas a decir el nombre seguramente es porque no quieres que él vaya y te parta la cara, cosas de esas. Ahora hay gente que dice, pero bueno, si te sientes responsable, entonces di el nombre. No cabrón, o no babosa, si a ti tanto te interesa saber quién es el señor de los abrazos porque te preocupa que este tipo de cosas sucedan, investiga. La anécdota del señor abrazo se habría de quedar ahí de no ser por la actriz de voz de Lila en Futurama, Cintia Alfonso, quien en 2020 hizo una publicación con una foto de un graffiti que decía Alejandro Mayen acosador, mencionando, y así le enuncié la barda de Candiani, la empresa de doblaje. Al fin alguien se atrevió a gritarlo en público, aunque sea de esta forma, ¿cuántos faltan por caer? Aunado al graffiti enunciando a Alejandro, se encontró otro que enunciaba que la empresa Candiani solapaba y encubría al mismo. Esta publicación alarmó a la comunidad de doblaje mexicano, llevando que distintas actrices de doblaje reconocidas dicen su testimonio de las experiencias vividas con Alejandro Mayen. A continuación les leeré algunos de los testimonios. Estoy de acuerdo con denunciar a los compañeros. A mí Alejandro Mayen me tocó y fue a acusarlo con producción y nunca hicieron nada. Ricardo Bautista intentó abusar de mí por la fuerza y no me dejé. Lo amenacé diciéndole que lo iba a demandar y no lo hizo más, pero me volvió a buscar y mandar mensajes por Messenger y lo mandé a la chingada. Ricardo Méndez en algún momento al saludarlo volteaba la cara para darme un beso en la boca y me quitaba. Luis Daniel hace tiempo me pidió nudes para un casting de imagen y le mandé fotos de una chica de internet modelando en bikini y dijo que era broma. Estoy recordando el caso de Maddox, cuando un compañero anunció acoso por parte de este sujeto y todos y todas le queríamos sin cuestionarlo. Incluso salieron más chicos en un cierto al acoso de este individuo. Inmediatamente se logró que le cerraran las puertas del doblaje. Me pregunto, ¿qué pasa con nosotros cuando una mujer denuncia este tipo de situaciones? Nadie hacemos nada y se le cuestiona tanto su honorabilidad, su castidad y su palabra. En fin, lo pongo en la mesa. Hashtag yo sí te creo. Finalmente tenemos el comentario de Rubén Trujillo, quien previamente le había dedicado una serie de videos y que desvela que se trataba de Alejandro al que iban dirigidos. Yo lo dije abiertamente hace seis años. No estoy de acuerdo en solo escribirlo en una pared. Cualquiera puede escribir un nombre o dos en una pared. Estoy de acuerdo que se castigue a los culpables, caiga quien caiga. Pero esta no es una enuncia y tiene el riesgo de terminar como un chisme, sin importar lo candente del tema y lo candente del momento histórico. Aunada en la enuncia hacia Alejandro, también hubo una para Hugo Núñez, conocido por prestar su voz para L de Death Note, así como el ya sonado caso de Luis Daniel Ramírez, la voz del Spider-Man de Sam Raimi, de quien Marisol Romero declaró lo siguiente. Voy super largo. Con respecto a las acusaciones sobre Luis Daniel, sí, yo levanto la mano como afectada, involucrada, acosada, grabada y fotografiada. Vi las fotos y videos con mis propios ojos y actué de forma casi inmediata. Consigui un abogado. Quise informarme y documentarme antes de empezar una acusada en mi defensa y la de mis compañeras y también debía ser lo suficientemente prudente para que mi proceso, mi búsqueda de justicia, no entorpeciera otros procesos de vital importancia. Mi abogado me recomendó no anunciar directa al MP de manera particular porque el caso se desestima ahí mismo en el escritorio, porque 1. Somos mayores de edad, 2. Tenemos ropa, 3. No nos toca y 4. No está comprobado que lo haya compartido, por lo que la ley Olimpia no aplica. La estrategia es herir contra la empresa Keywords por acoso carnal en el ambiente laboral y ambiente inseguro. De manera casi inmediata los separaron de su cargo y se volvió más difícil proceder de esta manera. A continuación busca alternativas legales. Comenzaron un juicio para al menos tener un número de expediente que mostrar a las empresas y así orillarlas a vetarlo. No se pudo porque el material es de su propiedad y podía proceder contra la demandante por robo de propiedad privada y o hackeo de información confidencial. Dejando las pruebas de lado, volvemos al inicio. Pensé en organizar un playstorm y un escándalo mediático, pero mi abogado me recomendó que no lo hiciera porque podrían haber represalias o una contrademanda por difamación. Habría que compensarlo por daños y perjuicios. Imagínense la ironía. Si decidía continuar y de alguna forma lograba iniciar un proceso sola, podría afectar a quienes lo sabían, pero por las mismas razones que expuse arriba no lo ventilaron. Las acusarían de encubrimiento. Todo se hizo con asesoría legal profesional y múltiples visitas a la EPS. El caso incluso llegó a una juez que así, con todo el cinismo y la hueva del mundo, nos dijo que esto no iba a pasar de un regaño y que ni tenía sentido insistir. Acá debo aclarar dos cosas. La primera, que la mayoría de mujeres que anunciaron estos actos recibieron críticas por parte de la audiencia generando mucha impotencia en las mismas. Mientras que por otro, afortunadamente Luis Daniel admitió todo y pidió disculpas públicas relatando haber comenzado a ir a terapia, permaneciendo relegado del doblaje hasta años recientes, en los que ha vuelto de manera esporádica y se ha mantenido trabajando en doblajes independientes para youtubers extranjeros, como por ejemplo fue el caso de MrBeast. Así que sí, es por eso que el Spider-Man de Toby no tuvo su voz original, sino que la cambiaron por Victor Ugarte. Continuamos este viaje del doblaje, ah mira eso rima, con algo más relajado, que es Torrea, una empresa encargada de doblar producciones ubicadas en Perú, y que como no, fue criticada por el usuario Super Wario Man, quien además de cuestionar la calidad del doblaje, lo cual es válido, se puso a teorizar que la empresa era una estafa piramidal o incluso comenzó a acosar a una actriz llamada Pilar Soto porque anteriormente había tenido un problema con una fan duver. Y le dice lo siguiente, ella es así, nunca da la cara, la única manera es que tú de frente la insultes o le digas lo que tienes que decirle, como tú eres de Perú, se te hace fácil, después de la pandemia podemos ayudarte a encontrarla. Ojo aquí, esto es muy importante, casi siempre asiste a cualquier evento convención de anime, a lo que Spiderizer le responde, es una idea muy arriesgada Wario, tendría que ir acompañado de al menos otros tres guerreros del Perú, ya que te aseguro que esa lacra nunca sale sola de su casa, este tipo de mujeres saben con quién juntarse y te aseguro que tiene contactos peligrosos que pueden hacerme daño físico, o sea, Pilar Soto es la Tony el Gordo de Lima, Perú. Todo terminó con su canal cerrado por las que él llamó denuncias fraudulentas y se volvió un meme de internet y antes de que se me olvide porque sé que Wario va a ver esto, yo a ti no te tengo tirria pese a que sé que me insultaste sin que en mi vida te haya mencionado, la verdad ojalá hayas madurado porque en verdad creo que tienes una voz bastante particular que si trabajas podría ser buena para actuar. Un caso parecido al de Wario es el de Memo Aponte, quien ya para hoy en día se ha vuelto un meme debido a sus extraños disfraces, pero que en un inicio fue una estrella del doblaje y de Disney. Memo Aponte era güerito, tenía buena voz y caía bien, el típico niño adolescente que quieres en el tríptico de la prepa o presentando al Disney Club los sábados por la mañana. El problema con estos Golden Boys es que crecen, eh sí, lastimosamente no hemos encontrado la manera de explotarlos lo suficiente y pues terminan volviéndose adultos. Y con la adultez digamos que ese niño que dobló a Nemo y Dash de los increíbles comienza a tener actitudes pues ya sabes algo más de villano que de héroe. Memo Aponte aprovechándose su fama como actor de doblaje y una las caras más conocidas de Disney comenzaría a tirarle la onda a menores por primero a Instagram y luego pedirles que se fueran a Telegram, lo cual acabó con su expulsión de la universidad y ser vetado tanto al doblaje como de Disney. Algo chistoso de esta funa es que mientras había literalmente un trending topic en Twitter sobre su escrache, Memo Aponte hizo algo surreal en su búsqueda de hacer pasar desapercibidas las denuncias. Un sorteo de funcos. O sea, es como cuando yo subo videos del Whatever Tomorrow Crew para distraer a los del gobierno y que no me eliminen cabán. En fin, acá les dejo una mini explicación con evidencias para que entiendan todo mejor. Independiente si consideras que los audios puedan estar sacados de contexto o ser una prueba fehaciente de lo que pudo hacer, la verdad es que no solo habría perfiles randoms involucrados, sino influencers, estando Aisha Dose, una podcaster que relataría que Memo le contactó cuando contaba con 16 años, primeramente mintiéndole y diciéndole que él tenía 22 solo para que cuando se conocieran en persona le tomara la mano y le dijese que su verdadera edad era 24, acabando por tomar una actitud tóxica y posesiva con ella y de que se vería respaldada porque uno de los videos del canal de su pareja, este lloraba diciéndole que no la dejara. No llores, te amo y te respeto y por eso quiero terminar las casas y decir que me equivoqué, perdón. Te amo mucho, pero no me dejes, no me dejes. Y por si se lo preguntaban, sí, esa novia sí que lo dejó, aunque no por el motivo que podrían creer, y es que Memo intentó quitarse la vida varias veces. No quiero juzgar a la muchacha porque es bastante obvio que tenía otros motivos para terminarlo, pero me es complicado no cuestionar su actuar cuando cuenta con tanta ligereza que su ex se quiso colgar con música no copyright love y hip hop 2024. Sí, fui yo la que lo terminé. Sin embargo, tocando más este tema que es de suma importancia y sumo cuidado, yo muchas veces como las que él contó lo vi a punto de quitarse la vida o intentando quitarse la vida. Fue algo sumamente fuerte, algo sumamente doloroso. Imagínense, como él lo dijo, que la persona que más amas, porque yo en ese momento él era la persona que más amaba, con la que quería formar una vida, con la que quería bebés, con la que ya teníamos un perrito y así, la veo no queriendo vivir. Obviamente, a ti como pareja te hace sentir como de, pues no soy suficiente, pues algo estoy haciendo mal. Tal vez otra persona, si estuviera con él, sí lograría detenerlo a hacer eso. Se los juro que yo, Mónica Rosales, intenté todo para que él saliera de ahí. Pero, como bien dicen, una persona no sale de esos lugares hasta que esa persona decide salir. Entonces, literal, fue cuestión de tiempo y estoy muy feliz y muy orgullosa de él, que decidió salir, que hoy en día valora la vida, que es feliz. La persona que hoy en día veo y con la que hablo por teléfono es otra 100% diferente a la que yo conocí. Lalo Garza, por otro lado, es un personaje, digámoslo así, polémico. No solo hay rumores, aclaro que no ha confirmado, de que se maneja mucho por favoritismos, sino que estas afirmaciones van de tanto parte de la audiencia que lo ha seguido en su incursión como influencer por las redes sociales, así como de colegas de la industria. Uno de estos colegas fue José Arenas, conocido por prestar su voz para Jake el perro o Spencer de iCarly, quien le reclamó sin decir su nombre por siempre justificarse cuando le cuestiona sus dediciones a la hora de dirigir con que así lo pidió el cliente. Cada vez que alguien te dice esa estupidez, en realidad lo único que está exhibiendo esa persona es su absoluta carencia de dignidad. Te lo explico muy rápidamente. Imagínate a un doctor, a una doctora, que después de examinarte, mandarte a hacer los estudios correspondientes, te receta un determinado tratamiento. Pero como tú vas a pagar, como tú tienes el dinero en las manos, te sientes con el derecho a decir, no, 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 usted no sabe nada. Yo le voy a decir qué es lo que me tiene que recetar. ¿Qué clase de profesional? De profesional de adeveras. No te diría en ese momento, ¿sabe qué? Con todo respeto. Haz memoria, intenta recordar. ¿Cuándo escuchaste a Meryl Streep, a Willem Dafoe, al maestro Joaquín Cosío, a la portentosa Adriana Barraza? Decir, quiero agradecer porque si no hubiera sido por las indicaciones del cliente, si el cliente no me hubiera dicho cómo hacer mi trabajo, yo no habría logrado absolutamente nada. Apréndetelo de memoria. Dignidad. También de eso se trata. Otro actor de doblaje que pondría en tela de juicio las decisiones de Lalo sería Gabriel Ramos, la voz original de Ash Ketchum a quien se le preguntó por qué no volvió a interpretarlo años después. Respondió que era porque en su momento se encontraba lejos de México y los clientes no querían que grabara a distancia, por lo que en vez de preguntarle si quería volver a México para grabar, simplemente le pidieron un reemplazo al director de doblaje de Pokémon, Lalo Garza, quien diría Gabriel que puso un amigo suyo. Esta declaración sucedió hace años en Perú, pero como su community manager lo posteó recientemente y como Lalo ya estaba en las redes, pues la respondió, acabando porque se generaron una entre comillas discusión entre ambos por redes sociales. Me preguntan de por qué me quitaron a Ash, ¿no? Ok. Y entonces yo en esa entrevista, pues cuento mi realidad de esa época y de lo que yo sabía, que fue que el cliente no quería que Ash estuviera en otro país. Ok. Y entonces hicieron casting y metieron al otro actor, ¿no? Pero entonces yo digo, pues me hubieran avisado y tal vez me regresara a México, pero tampoco fue eso. Entonces como que la historia que yo sabía, y es la que yo digo en la entrevista, es de que Lalo Garza metió a un amigo suyo, porque él era el director en esa época de Pokémon. Luego va sumando piezas y dices, güey, ¿puedo haber sido también la decisión de Lalo? O pudo haber sido del cliente, como lo dice Lalo, yo quiero creer las dos versiones o una híbrida. Mi community manager agarra el pedazo de esa entrevista y la sube a TikTok, güey. Ok. Y entonces Lalo Garza piensa que yo acabo de dar esa entrevista. Ok. Y entonces hace un TikTok diciendo, es que Gabor Ramos no entiende, tiene así, o sea, a ver si no te cabe en tu cabecita, o sea, ya haciendo comentarios pasivo-agresivos, ¿no? Y a ver que no entiendes, que yo no tengo la culpa, y por qué sigues con esa idea. Güey, en lugar de escribirme, de hablarme, echanos un café, tú lo haces público, entonces yo le respondí públicamente. Y respondí esto, así de que, a ver, estás viendo un video de hace cinco años, haya pasado lo que haya pasado, pues ya pasó, no te claves. Y yo estaba en la cabina, le digo, y tengo que ir en vivo, chao, sabes, como no me estés molestando, y no le queremos rascar otra vez a este tema, ¿no? Afortunadamente, ambos lograron resolver sus diferencias y fue posible una colaboración. Aunque casos como estos, donde Lalo tiene diferencias con tanto fans como colaboradores, hay varias. Incluso se sabe que tuvo un problema con el mismísimo Mario Castañeda, quien me atrevo a decir que es uno de los pocos actores de doblaje con más influencia en la industria que Lalo. El problema de ello se originó en Twitter, en donde se generó un hilo acerca de por qué no se doblaban los videojuegos de Dragon Ball en Latinoamérica. Un usuario dijo que posiblemente era debido a que los actores cobraban una tarifa demasiado alta, a lo que el mismo Mario Castañeda se apareció para aclarar que eso era falso porque ni siquiera se habían puesto en contacto con él para pedir precios. Hasta acá todo correcto, pero el usuario sorprendería a todos mostrando un clip donde Lalo Garza, director actual de los proyectos de doblaje de Dragon Ball, afirmaba que el motivo por el que no se doblaron los videojuegos era porque los clientes no estaban dispuestos a aceptar el presupuesto establecido por los actores. En el caso de Dragon Ball, obviamente Dragon Ball es un proyecto especial y nosotros tenemos tarifas especiales como actores y pues muchas veces los clientes pues no entienden esto o a lo mejor sí lo entienden, pero pues no tienen ese presupuesto como para asignarlo porque no en todos los idiomas se cobra igual. Por lo tanto, doblar los videojuegos de Dragon Ball Esto sorprendió a Mario Castañeda, quien no parecía estar al tanto de que Lalo dice precios sin consultarle a él o a sus compañeros del cast de Dragon Ball, a lo que Lalo Garza diría que si se lo preguntó en 2018 mediante una llamada. Ahora que si hablamos de Mario, debemos mencionar el meme de que cobra dinero por autógrafos y audios, lo cual como ya dije es un chiste porque pues de eso vive y es normal que cobre por su trabajo. También les dejo un clip donde como no, Mario Deidad se papió a un güey de un comercial que quería decirle al doblador de dobladores como doblar una onda vital. Unos golpes y luego ¡Kamehameha! Y lo vi, ok, pónganselo otra vez, que lo vea varias veces, ¿no? Le dije, ya lo vi, pero pónganlo otra vez, ¿no? Y ahí otra vez, ¿no? ¡Ja! ¡Kamehameha! Ok, sí, sí, ya tenemos. ¡Kamehameha! ¡No, no, no, Mario, mira, escúchame! El Kamehameha es un ataque de Goku, es un ataque muy especial. Es un ataque de... Entonces, mira, él dice, ¡Kamehameha! Y luego como que lo para. Luego, ¡Ja! Y ahí otra vez como que lo jala. Y luego, ¡Ja! Y lo cortas. Ok. Yo dije, sí, ok. Otra vez. ¡Ja! 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 ¡No, no, Mario, no, mira, escúchame! Escúchame, por favor. Es Kamehameha. Y luego como que lo aspirara un poco. ¡Ja! ¡Ja! Y otra vez como que lo frena. Y luego, ¡Ja! Y otra vez como que lo redondea. Y lo debo haber grabado unas 16 veces más o menos. Y de repente eran dos creativos. Y me dijo... Es que sabes que no entiendes. ¡No! Y eso, esa fue... Ya ves que siempre hay una gotita que derruma el vaso, ¿no? Sí, sí. Hay una chispa que enciende la mecha. Y de repente... Se acabó. Y le dije, ¿sabes qué? El que no entiende eres tú. Porque te voy a explicar una cosa. El Kamehameha, donde lo diga, cuando lo diga, como lo diga, está bien dicho. ¿Sabes por qué? Porque yo lo inventé. Porque el otro que existe en japonés y en español, en Latinoamérica, solo yo. Como yo lo diga, cuando yo lo diga... ¡Ah! ¡Eres una diva! ¡Sus tu puta madre, hijo de puta! ¡Sus tu 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 puta! No sabes qué pedo armé. Y le dije al ingeniero... ¡Grabando por último, cabrón! Yo te... ¡Ah! ¡Kamehameha! Ahí está tu puta comercial, si lo quieres. Y si no, borra lo cabroneado de tu puta madre. Es que lo grabé, hijo de tu puta madre. Y lo que quieras ahorita, pendejo. ¡Guau, guau, 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 guau! ¿No? ¡Ay! Yo trabajo con gente profesional. Yo trabajo con Carlos Pundo y el Chotolí y Ricardo Muchín. Seguimos con otro actor de doblaje, esta vez no tan conocido, pero que a mi parecer es interesante porque tiene que ver con una secta. Esto es muy underground y seguramente no lo vas a conocer. Pero Karmatron y los Transformables fue un cómic que tuvo su auge en los 80's con la popularización de la serie animada de los Transformers. Digamos que era la opción económica y mexicana para los niños de antaño, contando con una historia que tenía elementos del folclore mexicano y espiritualidad. Detrás de este cómic está Óscar González Loyo, un artista con una historia mucho más interesante que sus obras y que junto con un cúmulo de dibujantes mayormente amateur, logró crear su propia secta. El lore que envuelve acá un estudio, como se hace llamar su empresa de cómics, es demasiado extenso y les recomiendo que se informen en los blogs de internet o los excelentes podcasts de No creo en Karmatron. Pero acá les va mi resumen Kundalini. Óscar era hijo de un reconocido dibujante de cómics. Este lo hace famoso porque, pues bueno, es su hijo y le tiene que hacer el paro. El problema con Óscar es que estaba loquito y creía en los extraterrestres. O bueno, como él los llamaba seres de otros planos espirituales, dimensionales y físicos. El padre de Óscar se esforzó en enderezar su hijo hasta que abandonar este mundo. O como decía su Óscar, que trascendiera. Para ese momento, Óscar ya tendría a los integrantes de su secta. Su novia Susana, una ex sedecán venida menos con anhelos de ser una consagrada escritora. El hijo de esta, que nunca logró que Óscar lo considerara un hijo. Guacho, el posiblemente dibujante con más carrera solo por debajo de Óscar. Era su mano derecha y posiblemente fue amante de Susana. También tenemos la carne joven, en la que resalta a Mariana. Esta muchacha es posiblemente el personaje más interesante de la secta Kaboom. Porque es de las mejores dibujantes, pero no logró explotar nunca su potencial porque Óscar quería tenerla con ellos sí o sí. ¿Por qué quería tener a Mariana sí o sí con ellos? Porque, pues al ser la más joven, servió para atraer compradores. Algo que obviamente le molestaba mucho a Susana, porque siempre quise ser la más guapa del grupo. Además de esta agrupación, hay muchos más integrantes que fueron viniendo y yéndose de la secta. Gente estafada y usada como simples marionetas que entraron pensando que se volverían grandes dibujantes del cómic. Y ustedes seguro se preguntarán, Oye, traje, ¿y esto qué rayos y centellas tiene que ver con el doblaje? Bueno, pues que una de las personas interesadas en Kaboomestadi fue ni más ni menos que un actor de doblaje, Javier Rivero. Conocido por interpretar a la vaca en La vaca y el pollito, así como Skips en un show más. Javier Rivero se inmiscuyó tanto en la secta que incluso llegó a hacerles comerciales promocionales de manera gratuita, así como asistir eventos. Aunque lo más resaltable fue intentar introducir a otros actores de doblaje al proyecto. ¡Layumé! ¡Numtox! ¡Mukil! ¡Intial! Conoce al guerrero más poderoso del universo, ¡Karmatron y los transformables! Y vive sus aventuras apoyado por sus amigos, los nobles transformables, ¡Titán! ¡Esterioris! ¡Acuarios! ¡Y unicornio! ¡Karmatron y los transformables! Un cómic mexicano que te dejará huella. Busca tus cómics digitales en www.kaboom.online ¡Karmatron y los transformables! ¡Karmatron y los transformables! Es un producto de Kaboom Editorial. El guerrero más poderoso es aquel que se conquista a sí mismo. Uno de ellos fue ni más ni menos que Carlos II, la voz de Pícoro, a quien la secta le quedó mal como a tantos y pudo retirarse antes de terminar embarrado. Tenemos invitado a Carlos II, a Pícoro, y a la vaquita que está por ahí, Cabo Rivero. A ver, vaquita. Vaquita, vaquita. Hola, ¿cómo están? Aquí. Porfindando mi lechita para que sepan el pastel. Sí, porque dijo que no se lo iba a pasar a brincos. Tenía algo que resbalara. Y la vaca se apuntó. Y cuando les digo embarrado es en serio. La secta Kaboom literalmente ha estafado a todo individuo al que han podido, y muy pocos han logrado salirse. Un ejemplo perfecto es Rodolfo. Un ex policía que leyó de joven carmatrón disionó a la secta de un estado de vulnerabilidad tras haber perdido a una pequeña familiar. Para ese momento, Rodolfo tenía un problema en el ojo que necesitaba una córnea nueva, por lo que Javier Rivero se ofreció a utilizar sus capacidades de locución para recolectar ingresos para su operación. ¿Qué hizo Oscarín? Pues decirle que no, 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 condenado, eso no se puede. Negándose a que pidieran dinero para la operación de Rodolfo, quien al final pudo por sí solo costearse la operación. Aunado a ello, Rodolfo relató que la secta intentó alejar a Javier de su mujer, ya que no se trataba de su pareja cósmica, aconsejándole constantemente que se divorciara y se llevara a los niños. Él confía mucho en los cabrones, él se cree mucho todo esto de los hombres, de que, verdad, él es un iniciado. Digo, Javier, en verdad, si me estás escuchando, ten tantito criterio, como profesional, como actor de doblaje y a lo que has llegado a hacer, no puede ser posible que no te des cuenta de lo que son. Te lo han dicho en tu cara, que te separes de Gabriela, que Gabriela no es tu pareja cósmica. Te lo han dicho que, Gabriela, cuando tuviste el problema de que te ibas a divorciar con tu esposa, con Gabriela, te lo dijeron, que pelearas hasta los niños y que se los quitaras, porque Gabriela no era buena. De que ya volvieron a estar bien y todo eso, y Gabriela los trata muy bien y los tiene en un concepto de, pues, también amistad de amor. Y sin saber, Gabriela, las pestes que hablan atrás de ella. Y el mismo Javier Rivero lo sabe, porque en su cara se lo han dicho, no es tu pareja cósmica, ella no puede estar en Kaboom, ella te va a llevar hacia el baile, no te corresponde energéticamente, quien sabe qué. Y yo cuando le traté de explicar esto, inclusive a la misma Gabriela me bloquearon por Facebook, no me dieron oportunidad de decirles esto. La secta Kaboom sigue operando, aunque mucho más débil con la partida al otro mundo de Oscar, continuando debiéndole al menos 39 mil pesos a Rodolfo y mucho más a distintas personas que estafaron. Otro de los actores de doblaje más polémicos, y personalmente mi actor de doblaje favorito, es Alfonso Obregón, la voz de Shrek. Este señor es una extraña combinación entre basado y cursiado, pero ciertamente es interesante, más que nada porque es de los pocos que se atreven a hablar abiertamente y con hombres de otros actores de doblaje. Aún recuerdo estar escuchando Toonlandia, un programa de radio por internet antes de que se popularizaran los podcasts donde lo entrevistaba Carlos II, y quedar impactado junto a los demás locutores cuando el señor Obregón hiciera algo básicamente considerado como un sacrilegio dentro del mundo del doblaje. Criticar a la madrina. Con una señora muy famosa en el doblaje, me siento y empiezo a ver la película y de pronto dije, órale, ¿qué es esto? Esto está bien padre, ¿qué es? Y no recordaba qué es. Y me dice la directora, ándale Ponchito, ándale Ponchito, párate, párate. Ese es tu mono, ese es tu mono, mira, allí está hablando atrás papá. Ajá, pero ¿qué? No sale el texto, ponle algo, ponle algo papá. Ándale papá, ándale papá. ¿Qué le pongo? Este, ponle, picas la cebolla y zancochas el quitomate y lo echas a freír en un sartén y luego lo rebuelves con el arroz y entonces ya, porque están hablando, son chinos y están hablando. Órale, pues era la directora, ¿no? Lo pongo, me siento, sigo viendo la película y de pronto le digo, ¡no! ¡No! ¡Gloria, no! ¡No manches! ¿Cómo crees? Esto es una obra de arte, es una película maravillosa. ¡No son chinos, son japoneses! ¡Ay, no importa papá, no importa, no importa! Y, así te puedo decir, veinte mil barrabasadas, que se quedaron en no sé cuántas películas que la señora dirigía, porque era, pues la madrina de muchos. Es posible que si no estás metido en el mundo al doblaje, no sepas quién es la madrina, pero en resumen, vendría a ser el alo garza de la vieja escuela. Ella fue la primer directora del doblaje de Dragon Ball, incluyendo a Zeta, y la que básicamente posicionó como leyendas a las voces de Mario Castañeda como Goku, Renegarse como Vegeta y Carlos II como Picoro. Porque escogió a cada una de las voces, una por una, ella, con su conocimiento, con su experiencia, con su profesionalismo. Ella decidió que Goku tuviera mi voz, que tuviera antes la voz de Laura Torres, que Vegeta tuviera la voz de René, que Picoro tuviera la voz de Carlos. Digamos que fue la responsable popularizar el doblaje mexicano en Latinoamérica, y por ende, el que alguien dentro de la industria del doblaje se atreva a criticar su dirección, es simplemente inaudito. Pero Alfonso Obregón es así, no puede ser llamado como mal o bueno, simplemente diferente al bajo perfil que estamos acostumbrados en actores de doblaje. Les voy a poner un ejemplo más de ello. En una convención, un random se puso a gritarle insultos al señor Obregón durante una de sus presentaciones. Cualquier otro actor hubiera ignorado a este cabrón, pero él no. Lo que hizo fue plantarle cara al escenario, y una vez siguió chingando el cabrón, bajarse el escenario, diciéndole que no le tenía miedo, y que si era necesario, estaba dispuesto a pelearse con él. Ven a callarme, ten huevos y tú ven y cállame. Súbete y ven a callarme. El que lo haya dicho, ¿quién lo dijo tú? Ven a callarme tú. ¿Por qué quieres que me calle? ¿Quién eres tú para decirme que me calle? ¿Qué chingados te importa? Si no quieres oír, salte de la convención. A mí no me vengas a decir que me calle, tú no eres ningún pendejo para decirme que me calle. Si no estás a gusto, salte a la chingada o yo te saco. ¿Quieres ver que te saco? ¿Quieres ver que te saque? No me vengas a la chingada o yo te saco. ¿Quieres ver que te desesperes? No estamos contentos. Finalmente tenemos el tema de acusaciones a su persona. El primero es porque hizo una declaración muy controversial en una entrevista sobre que se daba besos de forma fraternal con sus hijos. A su vez también llegó a contar que fue acusado de acoso por una chica a la que le dijo apriete el c*** durante una grabación. Una expresión que creo que todos entendemos que no por lo libidinoso sino más por el tema expresividad. El problema fue que el padre de esta chica era abogado y lo anunció por no solo eso sino por presuntos toqueteos inapropiados. Pero resulta que hay una comisión en la ANDA, una comisión de género, que como en la Inquisición se ha dedicado a acusar de acoso y de agresión sexual a todo el mundo. Y yo estoy acusado de agresión sexual. Cuando lo único que hice fue decirle a una niña en un ejercicio, apriete muy bien. Esa fue mi agresión sexual. Como a mi me hizo mi maestra de canto, como me hicieron mis maestros de actuación, para ella fue agresión sexual. Después el abogado que es su papá se dedicó a mentir, que yo le pellizqué los glúteos, que yo le puse las manos en el pecho, que a otra niña le metí la mano en la ingle. O sea una bola de mentiras, me amenazó el señor, me dijo que sabía donde vivía, que me tenía localizado. Sobre esto no hay pruebas ni testimonios formales que puedan demostrar su culpabilidad. Así que al menos de momento estas declaraciones anónimas no deberían ser tomadas como válidas. Pero, ¿tú qué opinas al respecto? Pasemos a más la industria general del doblaje con un clásico, la familia Urbán. Esta historia comienza con la empresa de doblaje llamada Sensaciones Sónicas. Seguro la recuerdas por la intro y Shauder y otros proyectos. Doblaje hecho en México por Sensaciones Sónicas. Dentro de esta empresa, el dueño era Gerardo Suárez, quien en 2011 decide retirarse vendiendo el negocio a la familia Urbán, quienes llevaban trabajando esporádicamente más que nada como cantantes en los doblajes. El motivo de esta decisión se cree que fue debido a más que nada la petición de su esposa, Claudia Urbán, quien pertenece a dicha familia y quien tomaría el puesto de directora y gerente general, pese a no tener conocimientos formales en actuación. Una decisión que no solo marcaría la caída de todo lo que había construido su marido, sino en posiblemente la edad más oscura para el doblaje mexicano. Claudia tomaría decisiones bastante cuestionables, como dejar de contratar, por no decir despedir, a la mayoría de directores de doblaje para abaratar costos. Básicamente en cabina solo estaría el actor y el ingeniero de audio encargado de grabar, bajando la calidad del doblaje drásticamente. Ante esta precaria situación, la mayoría de los actores de doblaje se rehusaron a continuar trabajando para la empresa, resultando porque como solución, Claudia recurriera a su familia mayormente compuesta por cantantes. Naturalmente el producto resultante no solo tenía actuaciones malas debido a la nula preparación de estos, sino que además las voces repetían constantemente y no tenían ni una pizca de personalidad. Víctima de estos cambios fueron la tan maltratada serie Mad, así como Bendy's Omniverse, dos joyas de Cartoon Network que inminentemente notaron. A causa de esto, Cartoon Network advirtió con interponer una demanda si no arreglaban el desmadre que estaban haciendo, derivando en la vuelta a los directores de doblaje y con ello los actores. Finalmente en 2013, la familia Urbán dejaría trabajar en sensaciones sónicas y Gerardo volvería a tomar las riendas, pero ni así Cartoon Network seguiría trabajando con ellos, dejándoles ser de menor importancia hasta finalmente quitarle su última joya, Scooby-Doo. En la actualidad, sensaciones sónicas básicamente dejó de existir, siendo que las instalaciones se rentan para otras compañías de doblaje, siendo un excelente ejemplo de cómo una familia pudo destruir a una de las empresas de doblaje más cotizadas de México, así como parte de nuestra infancia. Aquí es que llegamos a otro de los puntos más interesantes del video, que es la huelga del 2005, que originó el cambio de voces en la mayoría de series como Los Simpsons o Malcolm del Medio. Todo se remonta al 2004, cuando la Asociación Nacional de Actores o ANDA concluyeron un contrato a exclusividad con la empresa Doblajes Internacionales, significando que ahora podrían contratar actores no afiliados al sindicato, así como no dotarles de beneficios tales como prestaciones de ley a los actores de doblaje. Doblajes Internacionales habría sido comprada recientemente y a los nuevos dueños no les importaba mucho el bienestar de los actores, deseando contratar a gente no tan profesional que exigiera menos. Debido a esto, los actores, con Laura Torres como vocera, si no la reconocen, ella es la que hace la voz de Gohan y Coco Chiquito, pondrían un ultimátum, o les daban los derechos ya acordados con los antiguos dueños, o se iban a huelga y Latinoamérica se quedaba sin doblajes. Desde inicios de 2005, distintas marchas y protestas se llevarían a cabo en las afueras de doblajes internacionales, prohibiéndole la entrada y hacia los pocos que fuese a grabar, así como a los dueños. Esto originó que debido a los compromisos con distintas cadenas de televisión, los empresarios contrataran actores ajenos y grabaran en estudios clandestinos. Quiero decir que, a pesar de que existía, estábamos nosotros afuera de la empresa, la, la, este, bueno, los Simpsons se comenzaron a hacer clandestinamente. Bueno, fueron momentos muy difíciles para todos nosotros. Muchos de mis compañeros de la ANDA participaron también en la huelga haciendo guardias, y muchos de ellos hicieron, este, fueron partícipes de hacer, de hacer muchas series, entre ellas los Simpsons, por debajo del agua clandestinamente también, debo decirlo, o sea, y bueno, finalmente, este, eh, se llegó a un acuerdo, ganamos la huelga, pero no se respetó el, 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 el acuerdo, no, el acuerdo, de la huelga, y no fue por solamente la empresa, sino fue también por la ANDA. Al final se terminó por llegar a un acuerdo, pero nombres como Laura Torres o Alfonso Obregón quedaron en la lista negra de varias empresas de doblaje por ser los representantes del movimiento. Como penúltimo punto tenemos el de la mafia del doblaje, un negocio que como tantos en México se rige por el nepotismo y conveniencia, aunque me atrevo a decir que es de los pocos donde ha resultado exitoso, pues en su gran mayoría los familiares que meten suelen tener voces carismáticas y estar preparados, o sea, actúan bien. Sin embargo, no nos engañemos, la mafia del doblaje existe, y prueba de ello es el testimonio de Héctor Lee Vargas, un actor de doblaje con varias décadas de experiencia que dice lo siguiente. Y actualmente existen muchas mafias, por más de que estudies, por más de que entrenes, por más de que le hagas, no te van a dar trabajo. Tengo que decírselos porque si yo, que tengo tantos años, no me llaman para trabajar, pues imagínate a otros pobres, ¿no? Sí, unos nuevos que nadie los conoce. Hay unos que sí los llaman cuando tienen ciertas tendencias gays, o sea, sin ánimo de ofender a nadie ni nada de eso, ¿no? Pero hay un monopolio, han juntado el trabajo entre ellos. Yo no tengo nada en contra de la gente gay, cada quien tiene una libertad sexual grande. Les aplaudo y todo, ¿no? Eso. Pero, pues ellos han hecho su monopolio, su sectarismo. Entonces, de nada sirve que te mates yendo a academias, de que tengas cursos. Sí, no vas a conseguir trabajo. Hay algunos que sí lo han obtenido, pero te digo, tienen ciertas tendencias. Tienen ciertas tendencias que hacen que les dé más facilidad, ¿no? No los critico, no los califico, no nada. Simplemente digo la verdad. Para finalizar, tengo un tema muy sensible, pero considero que es necesario decirlo. Y eso es el caso de Luis Alfonso Mendoza, su antiguo avó de Gohan. El señor Mendoza posía una academia rentada por su esposa donde impartían clases de actuación. Previamente, la casa era de una señora que tras su fallecimiento, su hijo reclamó. La disputa se dio porque el hijo de esta señora no tenía un testamento o documento legal que avalara que la casa ahora era de su propiedad. Así, empezó una disputa legal por la casa que estaba a favor del señor Mendoza, pues llevaba 25 años continuos viviendo en el inmueble. La situación alteró al hijo de la recién fallecida, quien tomaría una decisión horrible. Acabar con la vida del señor Mendoza, su esposa y el cuñado de este, quien desafortunadamente se encontraba en la propiedad. Finalmente, este hombre se quitó la vida, dejando detrás la mayor tragedia vista en el doblaje mexicano. Esto ha sido todo respecto al lado oscuro del doblaje latino. ¿Qué te pareció? ¿Conoces algún otro dato perturbador o interesante? Quise una experiencia que tuviste en un curso con un actor que quieras contar, porque he visto que se han popularizado recientemente. Si es así, estaré gustoso a leerte en los comentarios. Sin más que decir, estas han sido las polémicas del doblaje mexicano. Las voces detrás de tu infancia.